hola amigos es un placer nuevamente estar con ustedes en esta ocasión les voy a dar la receta la receta del famosísimo chocoflan pero en este caso yo le voy a hacer un pequeño cambio y lo voy a llamar fresa flan le voy a poner de sabor fresa que al igual sabe delicioso para el flan vamos a ocupar una lata de media crema una lata de leche condensada una lata de leche evaporada tres huevos una cucharada de vainilla y un poquito de mantequilla para untar nuestro molde un pedazo de aluminio para taparlo en este caso de la maicena si ustedes le quisieran poner una barra de queso philadelphia también sabe sabroso yo en esta ocasión le voy a poner maicena yo lo he hecho con las dos recetas y sabe igual yo sé lo cuando lo hice con maicena se lo di a probar a mis hijos y dijeron que sabía que no había ninguna diferencia que al igual estaba sabrosísimo entonces no hay nada de diferencia pero si ustedes le quieren poner una barra de queso philadelphia está perfecto pero en este caso yo le voy a echar maicena y va a quedar sabrosísimo esto nada más sirve para darle como como más dureza al flan es todo pero en sí sabe igual para el pastel vamos a ocupar un vaso de leche tres huevos un tercio de aceite nuestro pastelito sabor fresa y un poquito de pan para rociar nuestro aluminio un molde para mistear nuestro pastel y nuestra batidora y en este caso también vamos a ocupar un molde de aluminio con la mitad de agua porque lo vamos a cocinar a baño maría y nuestro horno que tiene que estar ya calentado o precalentado a 350 bueno ya en este caso voy a hacer mi caramelo ya tengo aquí mi trastecito y le voy a subir un poquito la temperatura ya que aquí aquí ya no se pueden mover amigos porque se puede quemar este sabroso caramelo aquí vamos a estar al pendiente moviéndolo esperando y este y ahorita regreso con ustedes para que vean cómo quedó tengan mucho cuidado con esto porque esto cuando les cae está bien calientísimo así que mucho cuidado hay que estarlo moviendo hasta que veamos que el azúcar ya se nos está derritiendo ahorita regreso con ustedes para que vean cómo quedó vean aquí ya ya mi azúcar ya se derritió completamente traten de deshacer los grumitos y es que les quedan para que no quede que sea totalmente líquido líquido en este caso ya ya un té mi mantequilla también en el molde todo perfectamente a los alrededores y también acá en el centro se me olvidó comentarles que cuando ya tengan su horno ya precalentado ya tienen que tener adentro su el agua calentando para que esté caliente al momento de meter nuestro chocoflán este ahorita entonces lo que vamos a hacer es rociar nuestro caramelo con mucho cuidado así alrededor así alrededor para qué quede bien extendido ahorita regreso con ustedes para que vean cómo está quedando esto ahora ya voy a hacer el pastel ya vacíe la harina de pastel de fresa ya vacíe los tres huevos el vaso de leche y el tercio de aceite ahora lo que vamos a hacer es batirlo primero le vamos a dar a la velocidad 1 ahí lo vamos a estar meneando o batiendo por un minuto y después del minuto le vamos a cambiar la velocidad al nivel 3 ahí vamos a estar otra vez batiendo como por otros dos minutos esto es importante porque el pan les va a quedar muy esponjo citó y muy suavecito ahorita regreso con ustedes para que vean cómo quedó nuestro pastel amigos así tiene que quedar nuestra consistencia del pastelito procuren o asegúrense de que esté bien todo alrededor todo bien batido nuestra mezcla de nuestro fresa flan hace rato me equivoqué les dije choco flan pero no es choco flan es fresa flan así tiene que quedar ahora vamos a empezar con nuestro caramelo apartamos a un ladito y ahorita regreso con ustedes otra vez me equivoqué les dije caramelo no es caramelo es el flan miren en esta ocasión ya tengo aquí mis tres huevos ya los vacía mi licuadora ahora vamos a vaciar la leche evaporada vamos a vaciar la leche condensada vamos a vaciar nuestra media crema uy aquí por mero y me salpicaba aquí tengo mi cucharadita de maicena se la voy a vaciar y le voy a vaciar aquí se me cayó un poquito mi vainilla nomás quería ponerlo en la cuchara para que ustedes lo vieran pero se me cayó entonces voy a reponer ese poquito que se me cayó voy a rociar otro poquito y ahorita regreso con ustedes porque voy a aprender la licuadora para que vean cómo queda ahora no es trofán vean ya ya licué mi plan lo dejan como por unos 30 o 20 segundos segundos y segundos no minutos ya me han dado equivocando otra vez este ya está licuado ahora lo que vamos a hacer es vaciarlo lo vaciamos como yo estoy grabando sola no puedo ocupar las dos manos disculpen si si no les muestro completamente y ahorita voy a vaciar mi primero vacía vaciamos el flan y enseguida vaciamos el pastelito ahorita regreso con ustedes para que vean cómo quedó miren así quedó cuando estén vaciando el pastel asegúrense de vaciarlo todo alrededor del molde alrededor no concentrándose en un solo lugar y aquí este es el pedazo de aluminio que tenía ya le vacía el pan se lo puse yo en forma de círculo y ahora lo que vamos a hacer ya para acabar es taparlo perfectamente con el aluminio y se va a ir al horno aproximadamente por un tiempo de dos horas con 20 minutos y ya que ya esté cocinando entonces ya en lo último yo les muestro cómo queda enseguida otra vez regreso con ustedes miren aquí ya lo puse en el horno vean hasta donde llega el agua un poquito menos de la mitad pero pues si es a la mitad está perfecto ahí lo vamos a dejar por dos horas veinte minutos con mucho cuidado no se vayan a quemar lo empujamos para adentro y nada más lo saqué para que vieran cómo tiene que quedar ok entonces tapamos y esperamos dos horas y 20 minutos enseguida regreso con ustedes para que vean cómo queda este sabrosísimo fresa flan les quiero presentar el resultado de nuestro trabajo miren así nos quedó bien bonito bien chulo el pan está bien esponjoso bien suave el flan nos quedó con firmeza nos quedó perfecto te quería decir cómo lo tienes que desmoldar no lo desmoldes ni caliente ni tibio porque se te va a romper tienes que dejar enfriar de dos a tres horas yo lo desmolde sobre esta base si no si tú no tuvieras una basecita así con un plato extendido lo pones encima de tu molde y volteas como volteas con cuidado y solito se desliza y a disfrutar y a disfrutar con un vaso de café con un vaso de leche no sé disfrútalo como tú quieras te quería comentar que voy a seguir subiendo vídeos espero que te suscribas que me dejes tus comentarios que me hagas tus preguntas lo que tú quieras muchas gracias por haber visto el vídeo y por haberte tomado tu tiempo y un último favor que te quiero pedir sé feliz por favor nos vemos para la próxima bonita vecindad bonita vecindad